Antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos los detalles de tu telenovela favorita tu vida es mi vida sin más preámbulo empecemos nuestra telenovela tu vida es mi vida muy pronto llegará a su final y como siempre la gente se están preguntando qué sucederá con los personajes más queridos pero como siempre tenemos las primicias y las ideas les diré cuál será el posible final de esta impactante telenovela que ha conquistado a miles de personas tu vida es mi vida lo primero es que rafael conseguirá el perdón de su hermano pepe y esta vez lo hará de todo corazón en esa secuencia veremos que luego de la muerte de malena rafael se quedará muy triste con su bebé y andrea el problema es que saura su ex esposa saldrá de la cárcel y regresará a recuperar a su querida hija andrea en esos momentos rafael tratará de reconquistarla y llegan a intentar estar juntos nuevamente pero lamentablemente las cosas no funcionan y la señora toma la decisión de irse lejos de la ciudad ella intenta llevarse a su hija andrea pero en ese momento rafael no permite que esto ocurra le ruega que no lo haga y la convence de no llevarse a la hija rafael completará casi totalmente su felicidad cuando pepe el hermano de él el cual habían tenido algunas diferencias lo perdona de verdad de corazón esto lo llenará de mucha alegría porque no hay algo más malo que la separación de una familia por otra parte veremos que isabela y álex volverán a estar juntos esta parte sé que muchos le están esperando pero por segundo todo se dará debido a la insistencia de lorenzo de volver a estar junto con isabela ella volverá con él aunque sin sentir amor por él esto se dará luego de lorenzo insistirle bastante se dará la oportunidad de estar con él pero mientras va pasando el tiempo lorenzo se va dando cuenta de que isabela no ha dejado de amar a álex aún sigue muy enamorada de álex así que por esa razón lorenzo toma la decisión de darle la felicidad ayudándola a volver con álex para él lo más importante es la felicidad de ella y ella es mucho más feliz cuando está con álex a lorenzo no le queda nada más que ir a consolar a rafael su amado hijo por otro lado también veremos que pepe descubrirá la enfermedad de paula pero ella al final vencerá la enfermedad cuando pepe descubre la enfermedad de paula lo vemos muy devastado él está muy triste porque no quiere perderla tiene mucho miedo de perder a esa persona tan querida pero toma muchas fuerzas de lo más profundo de él y acompaña a paula al hospital donde el doctor los pone en una situación complicada luego de sus declaraciones les explica que se necesita una operación de inmediato y estilpar el tumor que ella tiene es la única posibilidad que ella tiene para sobrevivir la única manera para poder salvar su vida pero lo más duro del caso es que también puede morir en la operación si no le hacen esta operación de todos modos morirá en una fecha señalada por el doctor su amado pepe la acompaña a otro país para que la intervengan quirúrgicamente luego de la operación que le hicieron con mucho éxito paula se recupera excelentemente gracias a los cuidados de su querido pepe en este final veremos a natalia caer presa por mucho tiempo natalia morirá de celos cuando se dé cuenta de que rolando nunca sacará de su cabeza a paula rolando toda la vida ha estado enamorado de ella y por esta razón natalia enfurecida le reclama y debido a una calurosa discusión que se convierte en pelea natalia termina quitándole la vida por accidente a rolando por esto es condenada a varios años de cárcel pero no deja de ser visitada por su querida madre la anciana rosa la cual sin importar lo que haya pasado siempre la amará también veremos que lucía y emiliano serán novios esos dos jovencitos se aclaran lo que sienten el uno por el otro nuevamente ellos dos lograrán superar sus diferencias y las intrigas de renata por lo que decidirán ser novios veremos que emiliano se quedará estudiando en una universidad de méxico pero de todas formas será feliz porque tendrá el amor de lucía se prometen amor eterno y que también se casarán cuando terminen sus carreras como profesionales la boda tan esperada de pepe y paula será muy bonita se casarán y lograrán ser felices al lado de sus hijos luego de regresar del extranjero con muy buenas noticias pepe le pedirá matrimonio a paula y ella sin dudar y llena de felicidad acepta veremos la boda de estos dos enamorados se casarán en una ceremonia muy hermosa donde serán acompañados por todos sus amigos y familiares diego sus y teo serán los más felices de esta gran boda ya que serán testigos del amor tan hermoso que hay entre ellos dos y de esa manera será que paula y pepe lograrán ser felices y se amarán para siempre a pesar de todo lo que pasó me gustaría leer tu opinión cuál personaje te gusta más cuáles son las bodas que faltaron cuáles te gustaría ver los malos recibieron su castigo qué parte no te gustó de este final déjanos tus opiniones en los comentarios antes de terminar no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos los detalles de sus telenovelas favoritas en este caso se habló de la telenovela tu vida es mi vida y así termina este hermosísimo final espero que haya sido de tu agrado bendiciones hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.